La 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 Agradecido Dios por tu bendición, comprendiendo que tu verdad tan solo no es la religión Es el amor que suena en cada látido del corazón, disfrutando de la respiración De las texturas del cielo y el entorno en su color, disfrutando de la evolución La existencia la encuentras escuchando en tu lado interior Observando como algunos se ahogan buscando la riqueza Olvidándose de la verdadera esencia, de la armonía y de la paz en la conciencia Disfrutando de la humildad de mi inteligencia Agradecido por caminar, escuchar, respirar y nadar En aquellos enotes que conectaron con mi paz espiritual Agradecido por disfrutar de la edad, en aguas de color turquesa De demostrar que el hombre proviene de la naturaleza Te llevo tanto tiempo recordando mujer, si pudiera platicarte el cambio de mi ser Y platicarte cuánto sin ti pude crecer, y cuánto sin ti tuve que yo padecer Recordando la unión de nuestros cuerpos, recorriendo a la verdad de los sentimientos El hecho se ha convertido en otro contexto Y tú tan solo convirtiéndote en poesía de mis versos Y tú sin olvidarte de la suavidad de mis besos Y yo para olvidarte recorrí algunas veces a los rezos Y yo tan solo aquí, sin ti pude sobrevivir Tomando de la pócima del elixir Tomando de la pócima del elixir